Hola amigos de youtube, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a pretender a hacer un drop al estilo Blaster Jacks de estos dos amigos DJs y productores, asi que vamos a empezar para este tutorial he elegido la cancion de Gravity, me voy a pasar a la cancion de Gravity que sacaron ellos asi que bueno vamos a empezar, bueno para hacer el drop de esta cancion vamos a necesitar lo que viene siendo este LED que se llama LED drop, que es de las librerias bandanims, del volumen 9 Shocking sounds volumen 9 creo, si, del volumen 9 y suena asi una vez que lo tengamos, lo mandamos como siempre al mixer, en mi caso lo tengo aqui en el canal 1 y le agregamos los efectos que nosotros pensamos que debe llevar, en mi caso llevo una ecualización para quitarle las frecuencias que no me sirven, para sacar esta forma simplemente le damos a la flechita present, y a esta de 20hz, mas 18kHz, good, el de mastering, el primero y nos aparecerá, prácticamente asi, nosotros lo que tenemos que hacer es ajustarlo dependiendo del sonido y aparte tenemos estas ruletitas para guiarnos y modificarlo como nosotros queramos despues otro ecualizador, pero esto es opcional, ya cada quien modifica el sonido como quiere que suene en mi caso, yo levanto un poquito las frecuencias agudas aqui no toque absolutamente casi nada despues un Maximus, con el Present de Clean Master RMS le damos aca Present, y aqui esta Present, Clean Master RMS un Fruity River, con un 15% Kickstarter de Nicky Romero, para el City Chain, con este primero, al 100% y un Fruity Compresor, con un threshold de menos 4 decibelios un ratio de 3, y aqui en Time Medium bueno, en este tutorial no les voy a explicar lo que viene siendo, o lo que es compresion porque creo que nos llevaríamos mas tiempo, espero hacer un tutorial dedicado absolutamente solo a esta herramienta del FL Studio, para explicar absolutamente para que sirve cada una de estas ruletitas y cuales son sus efectos por esta ocasión simplemente lo vamos a dejar bueno, despues de tener listos absolutamente todos los efectos para un estos sonidos creamos la melodia en mi caso esta esta la melodia, la melodia de Gravity como ven si es un poco bastante, y si tarde mucho a recrearla asi que vamos a escucharla, para ver como suena ya con todos los efectos agregados en el mixer la melodia despues quedaria asi y y y y y y y y y Bueno, esa sería lo que vendría siendo la melodía Ahora lo que seguiría serían los kicks Bueno, si han escuchado la canción de Gravity Si se han dado cuenta de que los kicks en una parte, después del inicio Después de que comienzan a sonar los kicks En una parte suena como un redoble O que los kicks suenan un poco rápido O los dos últimos se pegan Un ejemplo, bueno así Suenan así De esta forma Bueno Yo para hacer el kick de esta canción Utilice lo que viene siendo este kick Que se llama kick Sennheiser o recién no sé Pasamos el nombre pero vamos aquí directo al kick El kick suena así Bueno, sonaba A ver, no Sonaba así Lo que hice fue mover esta ruleta que se llama out Para quitar lo que viene siendo una parte de su bajo Para que me quede simplemente un poco de la pegada O digamos solo la pegada Y el bajo Lo vengo reponiendo con un silent one Con este preset que se llama bass ultra Que suena así Me colma de aquí al mixer Lo agregué una ecualización Un máximo con el prison de clean master RMS Y un kick start Presidite chain El primer con 70% Bueno Este vendría siendo la pegada Y este me vendría dando el efecto del bajo Y el bajo lo coloque así En cuatro tiempos Y el kick nos sonaría así El kick Bueno Después de hacer este kick normal O sea que es un kick seguido Hacemos lo que viene siendo el segundo El cual va a ser un kick Que va a ir normal durante los primeros Pero en el castilla de último Va a sonar como un pegado Va a sonar pegado los dos Como ya les había mostrado Bueno Bueno Para este kick simplemente acomode estos Con un espacio de tres De tres Y a los dos últimos Con un espacio de dos Y lo que viene siendo el bajo Aquí puse los dos Como estaban el otro Pero aquí en vez de poner O sea Lo mismo así Lo que hice fue poner aquí el primero Para que sea el El bajo de este Y después aquí Este sería el bajo de este Y después para el bajo de este Vamos a ver Creo que sería No Un poco más Este Y para el último Vendría siendo este Y ya Sonaría así ¿Por qué utilice Un Silent One Para darle el bajo al kick? Porque si nosotros ponemos aquí un kick O sea un kick normal Para que haga este efecto Aquí tengo uno Que es el de Que es el número 28 De las libras Venganza Que es este Si lo pongo Para que me dé este efecto Solo un kick suena así La verdad no suena muy bien Como que pierde parte de la esencia de kick Aquí Bueno Hay una gran diferencia De como se escucha así A como se escucha así Yo creo que es mejor así que así Así que Mejor lo dejamos así Vamos a eliminar esto Para que no nos confunda Bueno Después de tener esto En la canción También vienen incluidos Durante el drop Unos claps Que son Estos claps Lo mismo que el kick Una parte normal Con el clap Así Y ya en la siguiente Como una especie de Redoblo al final Y esto sería todo Para Nuestro drop Al estilo Blaster Chucks Otra cosa que caracteriza A este duo De DJs y productores Es que los kicks Que utilizan Suelen ser unos kicks Bueno Kicks big room Pero Tienen una buena pegada Y un buen bajo No son kicks muy Muy Digamos Con una pegada fuerte Como el animals Que tienen una pegada Y un bajo potente Ellos si manejan Estos kicks Pero No tan fuertes O sea Exactos Como estos Así Con una pegada suave Y un buen bajo A gran diferencia De lo que vendría siendo Un kick big room De como los que utilizan Hume de Oskan O Martin Garrix O Dimitri Vegas Unlike Mike Sus kicks de ellos Son así Suaves Pero Como una especie De video room Que también Le viene muy bien Estos temas Bueno Después de tener Todo esto armado O de hacer aquí En los patterns Absolutamente Todo lo que tenemos que hacer Nos vamos Al playlist Y lo ponemos Absolutamente todo Lo primero Que aquí podemos notar Es la melodía Aquí es el kick Normal Aquí viene a ser El kick Con los dos últimos Un poquito pegados Aquí lo mismo Entrarían los claps Ya después Todo Sonaría Vamos a escucharlo Para ver como queda Esto quedaría así ¡Suscríbete! Bueno, ese sería el drop Al estilo Laser Jacks Pero ese sonido también podría servir para otra canción Podríamos hacer Lo que vendría siendo Nuestra melodía A ver, yo intenté hacer esto A ver como me quedó Vamos a ponerlo aquí Podríamos hacer nuestra melodía con el propio sonido O también se pueden recrear otras melodías Como la canción o el remix que le hicieron a Harwell de Spaceman El cual le pusieron Rocket Spaceman Que hicieron junto con W&W Blaster Jacks W&W Y creo que se llamó así Como ya había mencionado Rocket Spaceman Que creo, creo Que sonaría así Tres, tres, dos, sí Tres, 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 a ver, creo que pegamos un poco más esto, vamos a dar a None. también serviría para la canción de rocket space vamos a ponerla aquí unos cuatro veces con el kick normal no con el otro y también serviría para el de rocket space bueno y este sería el tutorial de cómo hacer una canción un drop al estilo blasted jacks les dejare en la descripción del video el link del flp para que se lo descarguen y lo chequen para que chequen los kicks, el sonido, el drop y por mi parte eso es todo espero que les haya gustado si tienen unas dudas, comentarios, comenten, suscribanse, espero algunos likes y si necesitan un tutorial sobre el FL Studio pídanlo a ver que se puede hacer y por mi parte eso es todo y nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!